Aquí estoy yo nuevamente, como pudieron ver en el título, en el día de hoy básicamente lo que vamos a hacer es un declatering masivo porque básicamente señores, esto es todo lo que yo tengo de maquillaje y últimamente he sentido como la necesidad de tengo que sacar, tengo que sacar, tengo que sacar o sea, lo estoy viendo, bueno aparte que ahora mismo está desordenado pero aún esté ordenado, yo lo sigo viendo desordenado entonces siento que es porque tengo muchas cosas y es verdad que me puse a ver, hay cosas que no estoy usando, hay cosas que tengo más de 6 meses usando hay cosas por las que me he ido últimamente, entonces dije es hora de sacar y entonces obviamente lo voy a hacer en compañía de ustedes así que señores, vamos a empezar con el declatering obviamente no lo voy a hacer todo en un solo video, voy a hacer 2 o 3 videos, verdad, para no hacerlo tan largo pero creo que lo voy a grabar hoy por completo porque de verdad necesito sacar cosas para que esto visualmente se vea ordenado para mi gusto de verdad, así que vamos a empezar bueno y vamos a empezar señores con esta área aquí es donde yo tengo todas mis paletas, tanto de rostro como de ojos por supuesto de sombras y rostro y todo esto que está aquí, bueno esto es un aparatico de internet y esto que está aquí son los Fizzing y Setting Spray así que eso es lo que vamos a empezar a atacar ahora muy bien, entonces como pueden ver aquí yo tengo, esto lo voy a sacar porque verdad esto no sale para ningún lado entonces aquí yo tengo todas mis paletas estas las tenía aquí abajo entonces bueno, las acabo de subir para enseñárselas todas aquí están todas mis paletas de sombras y bueno, vamos a empezar, voy a empezar con estas que tengo aquí porque verdad, ya están a la mano y empezamos con esta, esta señores como pueden ver, la Sunset Dust esta de Beauty Glaze esta no es más que una, digamos que una réplica un clon, verdad de la, de Natasha Denona esta que está aquí la Sunset Palette básicamente trata de hacer la réplica yo no, esta yo no me desecho nunca porque aparte que me parece que tiene muy buena pigmentación he pensado en algún momento hacer un video comparándolas si ustedes quieren que se los haga pues me lo dejan en los comentarios y yo se los hago rawda y veloz pero la verdad es que de parecerse se parecen bastante y esta de Beauty Glaze tiene muy muy buena pigmentación entonces, la de Sunset bueno, las dos las voy a dejar aquí esta, no me quiero deshacer de ella por si acaso, verdad pero bueno, esta la voy a dejar obviamente la de Natasha Denona la voy a dejar esta que es la Romance de W7 esta paleta me gustó muchísimo de verdad que siempre me ha gustado muchísimo pero últimamente no le estoy dando casi uso y estos colores es verdad que lo tengo en otras paletas así que por eso la voy a sacar esta se va tengo esta también que es de Gotti Makeup de Esther esta realmente siempre la he dejado como por, verdad es una paleta que la dejaron de sacar y siempre la he tenido ahí porque concha le es de una compañera y tal pero realmente no la estoy usando así que esta también la voy a sacar vamos a ver bueno, tengo esta de Morphe que también señores es que, wow, es complicado esta paleta me la regalaron hace unos cuantos años y es una paleta que me gusta muchísimo sinceramente me gusta muchísimo va en las líneas de mis tonos pero no la estoy usando así que esta la voy a dejar en veremos porque es verdad que no la estoy usando seguimos bueno, básicamente yo aquí no doy mucha esperanza de que salgan muchas cosas porque estas paletas realmente me gustan tengo esta que es de NARS esta salió hace poco miren esa gama de colores que muy bonitas que son y esta no la voy a sacar esta la voy a dejar porque es una paleta que me gusta muchísimo la siguiente que tengo aquí de NARS esta me la tengo que pensar señores, mírenla esta me la tengo que pensar porque esta es una paleta que realmente no es que me encante tengo que darle quizás una segunda oportunidad porque la he usado poco y los brillitos me han decepcionado bastante así que esta le vamos a dar una, voy a ponerla aquí con la de Morphe porque no estamos seguros Modern Renaissance de Natasha digo de Anastasia es la única que tengo y realmente me encantan los colores que tiene me encantan así que voy pa, perdón no la voy a sacar me gusta muchísimo y por supuesto la Peach la Sweet Peach de Too Faced tampoco la voy a sacar porque es una paleta que me encanta ustedes no saben la emoción que yo tenía cuando me la regalaron y la veía y la veía y la veía y siempre estaba como wow super happy con mi paleta y siempre me ha gustado y es una paleta que realmente para mí se puede usar en invierno en verano, en otoño y en todas las estaciones del año porque me parece como ideal para todas esas estaciones así que estas dos por supuesto se van a quedar por supuesto las de mi querida Natasha ellas no van para ningún lado ya se quedan conmigo porque a mí me encantan en primer lugar tengo esta que es la Sunrise por supuesto se queda miren allí wepa, perdón la Sunrise por supuesto que se va a quedar porque es una paleta que me gusta muchísimo la Love también se va a quedar es una paleta que me gusta bueno, todas me gustan las que tengo las tengo porque me gustan la Lila y obviamente la Metropolis ellas se quedan tengo por aquí la Joe Breaker de Jeffree Star es una paleta que wow o sea yo nunca tenía una paleta tan colorida y es que estos colores y la fórmula de esta paleta es fabulosa si usted necesita una paleta en colores que pigmenten bien pues yo les recomiendo esto esta de Jeffree Star es muy muy buena vamos a seguir voy a ponerla por aquí esta que es el Glow Kit de Anastasia esta paleta realmente yo la he usado mucho de verdad y la he usado muy poco porque es que realmente no veo los iluminadores que bueno ni los iluminadores ni las sombritas que puse aquí yo regalé los otros dos iluminadores que eran como muy oscuros y esto o lo pongo a un sitio donde los vea o sinceramente no lo voy a usar no lo voy a usar no lo uso entonces esto tengo que ver que hago tengo que sacarlos de aquí para ponerlos a la vista porque si no no los estoy usando la Glitzy esta es de Make Up For Ever esta me gusta bastante para la a la hora de viajar me gusta muchísimo muchísimo ah por cierto la vi en un descuento en Sephora y está bastante bien de precio la se me va a caer la Tarte Pro esta es de Tarte es una paleta que me gusta y tengo que usarla más señores porque no la estoy usando casi así que tengo que ponerla aquí como adelante de todas las paletitas pues para usarla más porque no la estoy usando de las paletas si les digo es verdad que no van a salir muchas porque yo he sacado bastante mucho antes de hacer el decluttering he ido regalando y entonces por eso es que quizás vean que falta alguna y esta es la de Fenty y me encanta es la única que tengo de Fenty o sea de sombras de Fenty y me gusta muchísimo así que esta la voy a dejar por aquí esta Alamar Cosmetics señores esta marca es buena, bonita y barata la pigmentación de estas sombras me encantan ellos tienen otra y yo quisiera que me la mandaran tipo por Bob Seachan como esta porque la calidad de esta sombra es 1A la Nude de Huda Beauty por supuesto bueno todas las que yo estoy poniendo aquí es que se quedan la Nude Nude de Huda Beauty me encantan estos colores me parecen bellísimos así que por supuesto se van a quedar aquí en esta yo tengo un popurrí de cosas y hay sombras que si voy a sacar o productos que si voy a sacar por ejemplo este esto es que esto es de Ofra pero yo no me acuerdo si esto es un colorete si esto es una sombra bueno pero el tamaño puede ser un colorete quizás porque es como muy grande eso si quisiera sacarlo porque no lo uso y el resto de sombras por ejemplo esta moradita la tengo ya en otras paletas entonces quisiera sacarla pero tengo que ver donde la saco para que obviamente no se maltraten y cuando las vaya a dar dar algo que esté en condiciones no algo que esté desbaratado y ya para finalizar con esta bandejita esta es la Dream Street de Kathleen Light y por supuesto es la única que tengo de color pop y me gusta bastante y esta la Jazz Peachy de Too Faced y ustedes saben que esta paleta a mi me encanta así que por ende tampoco la voy a sacar yo sabía que de este lado con estas paletas no iba a salir mucha cosa bueno aquí esta bandejita yo la compré en el chino quisiera comprar otra porque al esta ser un poco inclinada como que me chocan muy rápido las paletas entonces quisiera comprar una que fuera como este borde fuera como más recto para que me copiesen mejor las paletas pero bueno esto es por ahora bueno seguimos con estas dos las letras señores se me olvidó enseñarles esta paleta que es de Bizarre y esta paleta me encanta es la única que tengo de la marca hice un video que se los voy a dejar por aquí arriba para que vean como funcionan las sombras como se trabajan y la verdad es que yo estoy encantada por supuesto esta se va a quedar y esta paletita que es muy buena me gusta mucho es de Wet n Wild esta se va porque realmente tengo estos colores en otras paletas y bueno no le estoy dando casi uso así que esta por supuesto que si se va aquí señores les digo nada de lo que está aquí se va simplemente nada de lo que está aquí se va aquí tengo son las paletas de Arglas paletas de Becca las de Natasha de Nona así que de aquí realmente no se va ninguna y de aquí tampoco sinceramente de aquí tampoco se va ninguna aquí lo que tengo son las mini de Zoeva de MAC tengo las chiquitas de Pat McGrath las mini de Natasha y las de polvo de Arglas o sea que todo esto que está aquí no se va o nada de eso se va entonces traje lo que son los Fizzing Spray que siempre los tengo ahí atrás los traje para acá y aquí tengo unos cuantos que no me caben en la cajita tengo mi agua termal de Aven esta por supuesto la voy a dejar aquí verdad porque me gusta bastante ahora para la temporada de calor obviamente este que es de Primark este lo voy a sacar porque pueden ver que lo he usado muy muy poco así que este lo voy a sacar tengo este que es de Bumble and Bumble este lo uso poco pero digamos que lo uso mucho más que por menos ese de Primark así que se va a quedar al igual que este que es de Essence que es hidratante si tú tienes la piel seca este es bastante bueno porque aparte de sellar tu rostro te ayuda a hidratar y por supuesto también es un primer así que eso se van a quedar este de Wet n Wild este lo voy a sacar porque señores no le estoy dando uso entonces para yo tenerlo aquí pues que mejor lo use otra persona así que lo voy a sacar al igual que este es lo mismo lo voy a sacar simplemente por eso no es que sean malos sino que simplemente no les estoy dando uso entonces no sirve de nada tener ahí acumular acumular este es de bueno es que esta marca es Ink Beauty Project y este lo voy a dejar lo voy a dejar porque lo empecé a usar y digamos que lo quiero seguir probando así que por eso lo voy a dejar aquí conmigo este es otro que esto es dice aquí que esto es un agua iluminadora que te ayuda a refrescar la piel y tal es lo mismo así que este también como lo abrí hace poco pues también lo voy a dejar aquí a mí me gusta ir variando bueno aquí tenemos esta cajita y sinceramente de esta cajita creo que voy a sacar este porque aquí tengo de MAC si pueden ver tengo este que es el de carbón que es de MAC tengo otro que es hidratante también tengo el normal de MAC que también lo quiero dejar el de Morphe que para mí este es la mejor o sea ha sido la mejor bruma que yo he encontrado que ya se me está por terminar tengo por aquí el de Farsali que lo pueden ver allí que es me encanta el bote me gusta mucho muy nice tengo este que es el Hanover X de Too Faced este que es de Pixi ¿verdad? y también lo voy a dejar porque me gusta este que me parece perfecto para las noches de verano por ejemplo que tú sales y quieres ponerte un poco de glow porque esto tiene partículas iluminadoras mi amor y realmente esto realmente ilumina y tengo esto bueno esto no es un Fishing Spray un Setting Spray esto lo que hace es optimizar cuando te aplicas una mascarilla en el rostro entonces tú te aplicas la mascarilla y después te aplicas esto y digamos que ayuda a repotenciarlo el de Photo Finish el Smashbox este lo voy a dejar porque me encanta y bueno como pueden ver lo he usado bastante este de Icon London tengo que seguirlo usando porque lo he usado muy poco realmente no me gusta mucho lo de las partículas abajo pero bueno si tú lo usas sin agitarlo salen si salen si partículas así que este lo voy a dejar y por supuesto también este último bueno que ya la imagen lo que se ve es todo esto voy a dejar este porque me parece bastante hidratante el Quick Fix de Urban Decay ah bueno y el de Primark este el primero este lo voy a sacar lo voy a sacar me gusta miren que lo he usado bastante pero lo voy a sacar porque es que si sigo usando estos no le doy chance a los demás entonces quiero sacar cosas que no esté usando no quiero tener por tener y quiero darle chance a lo que ya tengo bueno ya terminamos con estas dos áreas ahora voy a seguir señores con esto y voy a seguir con las bases como pueden ver las tengo ahí todas acumuladas aquí tengo otras entonces vamos a empezar con las bases bueno y como pueden ver señores aquí tengo unas cuantas bases y la verdad es que las bases que tengo aquí me gustan pero sinceramente no las estoy usando todas así que por eso necesitamos sacar de verdad que necesitamos sacar urgentemente aquí tengo dos que son nuevas y bueno las tengo ahí porque no me caben aquí arriba y tengo otra la destilada que tampoco esto es un berenjenal que yo tengo aquí así que vamos a empezar a sacar y voy a empezar miren esta que tengo aquí en la mano esta es la de My Everyday Makeup esta es de Belle yo creo que a esta le queda muy poco lo que pasa claro obviamente no se puede ver pero esta la voy a sacar porque ya ya está bueno y tengo o sea me gusta pero tengo otras bases a las que consigo el mismo acabado esta también de Belle esta es la Aquagelic esta también me gusta muchísimo pero ya está bueno también va para afuera otra déjenme ver cuál más voy a sacar miren esta de Hourglass me gusta pero siento que o sea no me termina de convencer no sé siento que quizás me queda me reseca un poco el rojo no no me lo reseca es que sinceramente el aspecto que me da es jugoso pero a la vez siento como que me avejenta entonces por eso esta de Hourglass se va y miren que me gusta bastante pero bueno se va para otro hogar listo vamos a ver otra que voy a sacar voy a sacar es que no sé si sacar esta la Healthy Mix de Bourjois porque es muy buena me gusta pero es que necesito miren saben que vamos a hacer a esta le voy a dar seis meses de oportunidad porque realmente me gusta bastante así que esta la vamos a dejar por aquí mismo lo que pasa es que yo no tengo espacio para el tamaño de estas bases esta que tengo que es la doble wear de Stilauder por supuesto que se va a quedar verdad porque ya no va para ningún lado y las demás que tengo hasta ahora creo creo que las voy a dejar porque me gustan y creo que eso es todo así que señores de esta primera limpieza esto es lo que se va la verdad es que bueno no es muchísimo pero algo es algo y me voy haciendo espacio y digamos que la cosa se va limpiando o va quedando muchísimo mejor así que nada hasta aquí voy a dejar este video y por supuesto esta serie continuará así que besitos y nos vemos para la próxima que se va a dejar